Bueno, ¿cuál ha sido la evolución entre el iPhone 12, 13 y 14 a nivel de fotografía y de vídeo? Pues mínimo, ha sido menos de lo que yo me imaginaba. Ya el otro día hice la comparativa entre el 13 y el 14 y hablé bastante del apartado fotográfico y de vídeo y dije que más allá de un par de cambios vía software como el añadir el modo acción y añadir también el modo 4K en el modo cine, el resto más o menos era parecido. El iPhone 14 pues un poquito mejor en algunas cosillas, pero era mínimo el cambio que había entre el 13 y el 14. Pero es que hoy he puesto también el 12 al lado y 12 y 13 y 14 vais a ver que en el uso cotidiano son prácticamente iguales. Las diferencias, pues la evolución del 12 al 13 es que el 12 no tiene modo cine y el 13 sí. La evolución del 13 al 14 es que el modo cine pasa a tener 4K y tiene también el modo acción este para que tenga una mayor estabilización. Por lo demás, de día, de noche, en vídeo, con la cámara frontal, es verdad que tenemos el autoenfoque en el iPhone 14 que se nota con la cámara frontal, pero vais a ver que prácticamente no hay diferencias y que si tienes un iPhone 12, desde luego el apartado fotográfico no es ni mucho menos regrevante para comprarte el 13 o el 14. Así que, ¡al lío! Bueno, empezamos con el sensor principal en condiciones de buena iluminación y aquí podemos ver tres imágenes que estarían prácticamente calcadas con la diferencia de que el iPhone 14, y esto vamos a ver que es algo que se repite, tiende a contrastar un poquito más y el tono es un poquito más cálido. Por lo demás, son muy similares y a la que hacemos zoom podemos ver que a nivel de detalle son prácticamente también idénticas, obviamente la resolución es la que es, es la misma, son 12 megapíxeles, pero igualmente, pues por procesado y demás, podríamos ver que hubiese alguna diferencia y realmente yo las veo muy 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 similares, incluso en este caso el iPhone 13 creo que tiene un poquito de mejor detalle que el iPhone 14 y que el iPhone 12. La siguiente imagen es para que podamos ver una captura, digamos, con mucha información, con muchos detalles y que veamos que en amplio, viéndolo así en grande, pues realmente pasa un poquito igual, un poquito más de contraste y un tono algo más, bueno, cálido en el caso del iPhone 14, un poquito más amarillento. El iPhone 13 y el iPhone 12 se ven prácticamente idénticas y cuando ampliamos, pues igual, o sea, se ven muy 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 parecidas, podemos ver quizás al fondo que el iPhone 12 puede ser un poquito más, digamos, sucia la imagen al fondo, pero yo diría que son muy muy similares y que en el iPhone 14 nos encontramos eso, un poquito más de contraste, da un poquito también más de tono de saturación, pero realmente son también capturas muy parecidas. Aquí una captura de un objeto, un objeto en este caso, una flor de cerca para que podamos ver a nivel de detalle cómo trabajan y si las vemos así, vemos que los colores en el iPhone 12 son un poquito más apagados, en el iPhone 13 yo creo que sería lo más realista y el iPhone 14 pues tiene este extra de contraste otra vez que cuando ampliamos, si os digo la verdad, aunque da una sensación de quizás más detalle, realmente creo que el iPhone 13 aquí es el que mejor lo ha hecho, ¿vale? No tiene ese extra de contraste, no da una sensación artificial, sin embargo mantiene muy bien el detalle. El iPhone 12 está bien también, se ve algo natural, pero a nivel de detalle me ha gustado un poquito más la del iPhone 13. El iPhone 14 está bien, pero ya os digo, tiene un extra de contraste que también hace que se vea un poquito más saturado, que a mí no me termina de cuadrar, me parece más realista la del iPhone 13. En esta captura podemos ver un poquito cómo trabaja el rango dinámico, podemos ver que también lo hacen bastante bien los tres, el iPhone 14 desde mi punto de vista lo hace un poquito mejor, a nivel de color y demás los veo bastante parecidos, un poquito más amarillento en el caso del iPhone 14, pero muy muy parecidos los tres y si ampliamos podemos ver que también hay un poquito más de contraste, si os fijáis sobre todo en el suelo, se quiere ver más contraste en el iPhone 14 que en el 13 y en el 12 y esto es algo que a mí no me ha terminado de gustar del todo. Podemos ver también, por ejemplo, como en el iPhone 12 el árbol da un poquito más de información que en el 13 y en el 14. Por este extra también quizás de contraste, ¿vale? El iPhone 12 en este sentido me gusta cómo ha trabajado la zona del árbol, quizás no se ve tan tan nítida en algunas zonas como el 13 y el 14, pero bueno, son tres capturas que ya os digo que no sabría deciros cuál me gusta más. Aquí en fotografía de noche, pues podemos ver por ejemplo en el cártel luminoso que tenemos en la derecha que los tres más o menos lo gestionan bien, quizás el iPhone 14 quizás no me gusta como lo hace, lo hacen mejor que el iPhone 13 que no termina de verse muy bien la información y el iPhone 12 que se ve algo quemado, pero si ampliamos podemos ver aquí en esta zona pues la información que hay que de nuevo el iPhone 14 tiene un poquito más de contraste de la cuenta, se ven los colores algo más vivos que en la realidad, ¿vale? No son del todo naturales. El iPhone 13 también lo hace un poquito pero no tanto y el iPhone 12 se ven un poquito más apagados pero desde mi punto de vista más realistas. ¿Cuál se ve mejor? Pues a lo mejor el 13 y el 14 a la hora de interpretar lo que estamos leyendo se va a ver mejor porque tiene más contraste pero a la hora de ser realista creo que el iPhone 12 lo hace un poquito mejor y es sorprendente pero es que me lo parece así. En esta captura por ejemplo podemos ver como del 12 al 13 al 14 la zona del cielo va de un poquito más digamos como luminosa, algo más sucia, a ir un poquito cada vez más oscuro y realmente era una noche bastante oscura, no había prácticamente nubes por lo que lo que vemos en el iPhone 12 y 13 yo creo que es más un intento de que con el digamos el modo noche pues ha intentado ajustar la escena y aquí desde mi punto de vista el iPhone 14 lo ha hecho un poquito mejor. Si ampliamos podemos ver que a nivel de calidad están muy parejos los tres, quizás el iPhone 12 se ve un poquito más apagado y no termina de verse con tanto detalle aunque prácticamente son iguales a nivel de detalle quizás el 13 y el 14 un poquito mejor pero es que de verdad que son muy similares y de hecho insisto en que el 14 tiende a contrastar demasiado y no me termina de convencer sin embargo el iPhone 13 aquí quizás sería el intermedio el que desde mi punto de vista mejor lo ha hecho por lo menos en la zona que estamos viendo así de los colores y tal luego ya os digo en la zona del cielo me ha gustado más como lo ha gestionado el iPhone 14. Si nos vamos a esta captura lo que me ha llamado la atención es como el iPhone 12 la zona de la palmera la ha gestionado muy bien para que se vea bastante información sin embargo el 13 y el 14 sobre todo el 14 por el extra de contraste la ha oscurecido mucho luego de otras zonas pues se ven un poquito mejor pero es verdad que se ve más información en el 12 que en el 14 y que en el 13 también y cuando ampliamos pues quizás si el 14 podemos ver como los rótulos y tal se intuyen un poquito mejor pero es verdad que si vemos la imagen al completo a mí me gusta un poco más lo que encontramos en el 12 por el extra de información que podemos percibir por ejemplo en la palmera que lo que encontramos en el 13 y en el 14 sobre todo ya os digo en el 14 hay zonas que se ven muy oscuras en esta imagen que es el interior así con muchas luces y demás la que más me ha gustado a mí ha sido la del iPhone 13 básicamente creo que está mejor iluminada que está mejor gestionada y a nivel de calidad y detalle las tres más o menos son iguales a la hora de ampliar podéis ver que se ven muy parecidas lo único que el iPhone 12 quema un poquito más la zona por ejemplo encima de la cafetera sin embargo el 13 y el 14 esto lo gestionan un poco mejor ya os digo las tres están muy bien pero si tuviera que elegir de estas tres yo me quedaría con la del iPhone 13 creo que es la que mejor ha resuelto la situación luego en esta captura de modo retrato podemos ver como de nuevo el iPhone 14 tiende a sobrecontrastar y aquí me hace dudar porque me parecen colores más naturales y más realistas en el iPhone 12 pero es verdad que la fotografía puede dar la sensación de que queda mejor en el iPhone 13 y sobre todo en el iPhone 14 ahora el color de la piel por naturalidad me parece más realista en el iPhone 12 el iPhone 13 ya se ve algo más saturado y el iPhone 14 todavía un poquito más estarían ahí ahí el 13 el 14 pero el color del 12 me ha gustado un poquito más ahora a nivel de nitidez creo que el 14 se ve un poquito mejor y tendría mis dudas si la nitidez del 14 o el color de la interpretación del color que tenemos en el 12 que desde mi punto de vista es la más acertada luego aquí tendríamos ya gran angular donde simplemente os voy a poner un par de capturas esta que sería de día para que veáis un poquito cómo funciona incluso el iPhone 14 en este caso está quemando más el cielo que el iPhone 13 y el iPhone 12 y es una fotografía pues que yo os diría que son prácticamente iguales sensores de 12 megapíxeles y yo creo que aquí han utilizado el mismo sensor para los tres teléfonos porque vais a ver que incluso a nivel de detalle a nivel de calidad en general son prácticamente idénticas incluso el iPhone 12 de nuevo podemos ver que tiene un poquito más de información en la zona del árbol la zona de las hojas que el iPhone 13 y sobre todo que el iPhone 14 que tiende a oscurecer mucho porque contrasta vale el tema del contraste al final pues hace que de algunas fotografías llamen mal la atención pero realmente te puedes perder información aquí en condiciones nocturnas pues pasa un poquito lo mismo son tres capturas muy similares que cuando ampliamos pues podemos ver que de nuevo el iPhone 14 tiende a contrastar un poquito más aquí se nota menos la diferencia las tres me parece que están muy bien incluso a nivel de calidad podría ser que la del 13 fuese la mejor porque el 14 creo que en algunas zonas pues eso contrasta además y el 12 algunas zonas las veo algo sucias entonces creo que la del 13 en este caso sería la mejor pero bueno básicamente estáis viendo sobre todo si lo ponemos en grande que son capturas prácticamente idénticas con respecto al vídeo la verdad que esperaba que el iPhone 14 pues sí que tuviera una evolución grande por lo menos con respecto al 12 y lo que me he encontrado es que prácticamente los vídeos y lo estaréis viendo vosotros son muy parecidos volvemos a tener digamos un rango dinámico algo mejor en el iPhone 14 y vemos que también el color es un poquito más cálido pero por lo demás a nivel de calidad a nivel de detalle y a nivel incluso de estabilización vemos que los tres trabajan prácticamente idénticos de nuevo un poquito más de contraste en el iPhone 14 pero por lo demás son tres vídeos muy muy similares estabilizados prácticamente igual y que en general a mí me dices me ponen los tres y no me dices cuál es cuál y yo no sabría deciros si no fuese por lo del contraste que ya me he quedado con eso del iPhone 14 no sabría deciros cuál es cuál con respecto al vídeo de noche aquí si me ha gustado un poquito más el iPhone 14 básicamente creo que interpreta un poquito mejor la escena y juega mejor con las luces y las sombras para que la imagen se vea un poquito más nítida con un poquito más de calidez de calidez no, de calidad y menos sucia que la del 13 y sobre todo que la del 12 no hay mucha diferencia insisto creo que los tres lo hacen muy bien estamos en 4K 60 cuadros por segundo trabajan los tres perfectamente pero el iPhone 14 desde mi punto de vista lo hace un pelín mejor la diferencia es mínima pero sí que se nota por último hablamos de la cámara frontal donde nos encontramos tres capturas también muy muy parecidas pero que a la que ampliamos sí que vamos a ver un poquito de mejor detalle en el caso del iPhone 14 hay que recordar que el iPhone 14 es el único que viene con autoenfoque y aunque las tres fotografías me parecen muy buenas recortan muy bien e interpretan muy bien la escena en general creo que aquí el iPhone 14 me gusta un poquito más que el 13 y el 12 pero son muy muy similares donde sí me ha gustado más el 14 de noche las tres lo hacen muy bien de hecho me ha sorprendido la captura que ha conseguido el iPhone 12 teniendo en cuenta eso que son dos generaciones menos y que de noche pues sufren sin embargo el iPhone 14 desde mi punto de vista es el que mejor detalle tiene sin tener mucha diferencia con el 13 y el 12 creo que es el mejor y aquí pues sí sería primero el 12 el que menos me ha gustado luego el 13 y el que más me ha gustado el iPhone 14 creo que aquí lo hace un poquito mejor así que nada yo creo que más o menos tenemos todos claro que la evolución en el apartado fotográfico y de vídeo de estos dispositivos ha sido mínimo ha sido más una cuestión de actualizar vía software y añadir el modo acción el modo 4K en el modo cine o el modo cine directamente del 12 al 13 pero a nivel de calidad estáis viendo que trabajan prácticamente igual hay diferencias sí interpretación del color contraste saturación un poquito con el rango dinámico pero son diferencias mínimas que desde luego no merece la pena cambiar un teléfono al menos desde mi punto de vista por el apartado fotográfico de vídeo de cualquiera de estos tres evidentemente si te vas a comprar uno a día de hoy el iPhone 12 de 128 GB está sobre los 850-860 euros 909 el iPhone 13, 1009 el iPhone 14 que ya viene con 2 GB más de RAM aunque nada más que por eso pues podría merecer la pena entonces puestos a comprar sí, yo tiraría por el iPhone 14 ¿tienes el iPhone 12? ya has visto desde luego el apartado fotográfico no merece la pena así que nada espero que os haya gustado podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!